Buenos días, gracias Tania por la invitación, seguimos haciendo votos por la recuperación del presidente Chávez y desde nuestra organización, con el apoyo del Estado, hemos venido haciendo esfuerzos necesarios para el incremento de la producción. Por ello hemos querido que vengan productores y ustedes nos invitaran, campesinos, para que ellos como voceros que están también directamente en el campo, al igual que uno, pues den a conocer sus experiencias de lo que estamos haciendo. Se está haciendo un trabajo por el incremento de la producción, por el incremento de la productividad, se han incorporado animales al rebaño nacional de producción, alrededor de 50 mil hembras se incorporarán este año al rebaño de producción de leche, que significarán medio millón de litros de leche más por día. El caso de Apure, zona donde no se producía leche, ahora se está produciendo leche. El caso de la Reserva Forestal de Caparo, donde es Antonio, donde hoy se producen alrededor de unos 250 mil litros de leche diario que hace 15 años ni siquiera existían como productores. Son productores nuevos incorporados al sistema productivo del país, donde no había electricidad, no había vialidad, no había centros de acopio de leche, no había productividad. Había unas grandes concesionarias de madera que tenían las concesiones de la madera que la explotaban, la explotaron y después quedaron desolación y quedaron los campesinos allí ocupando un área de alrededor de 180 mil hectáreas la Reserva de Caparo y alrededor de unas 150 mil hectáreas la Reserva de Ticoporo. Hoy ahí hay alrededor de unos 15 mil productores de leche, solamente incapables de alrededor de 5 mil productores de leche. Entonces ese incremento de la producción en estos dos estados, que es donde se ve más reflejado, es producto de la política del gobierno nacional y producto de que dirigentes que venimos de la base, que somos de abajo, que somos del campo, que somos campesinos, hemos venido trayendo las necesidades hacia el gobierno nacional para que el gobierno nos ejecute una política que desarrolla a esos pequeños productores. Hoy esa política de desarrollo de los pequeños productores ha traído como consecuencia un crecimiento a la producción, pero aunado a una política económica positiva hecha por el gobierno nacional, que ha hecho también un incremento en el consumo. Ese incremento del consumo, que todavía no es satisfecho y no ha podido cubrir la demanda de consumo de la producción nacional, de bovinos en este caso, porque el bovino tiene un ciclo reproductivo de alrededor de cuatro años y el incremento del consumo, que se ha venido disparando desde el año 2005 para acá, después de haber pasado por un golpe, por un paro petrolero, por una recuperación económica del país y por intereses de la banca de alrededor del 80% que no lograba que la producción creciera, hoy ha crecido. Ha crecido el consumo, ha crecido la producción, la producción de carne en Venezuela ha tenido un consumo de alrededor de 16 kilos por persona a año, que lo satisfacía la producción nacional casi en un 100%. Se elevó el consumo hoy a 24 kilos por persona a año y la producción ha venido creciendo lentamente, pero el consumo va adelante de la producción. Ahora, en ello estamos trabajando en un programa de repoblamiento bovino y bufalino, le vamos a incorporar al país alrededor de unas 500 mil hembras para la producción de carne, que van a parir en el país 250 mil toros o 300 mil toros por año, para sustituir las importaciones de carne. Aquí tenemos algunas cifras de lo que ha sido la producción desde el año 2007 hacia acá, de carne, y lo que ha sido también la producción de leche. ¿Cuánto abarca la producción? ¿Cuánto cubre el mercado nacional? En este momento, en porcentaje global nacional, 70% de producción nacional, 30% importado. Por supuesto que hay una época del año, como la época de verano, como esta época, cuando la producción nacional no abastece ese 70%, sino que pudiera estar entre 60 y 40. Por algunas razones que yo las he explicado y las he dicho algunas veces, en Venezuela las vacaciones están al revés. No puede haber un curso de verano en julio, agosto, septiembre, octubre, cuando estamos en invierno nosotros. Cuando nosotros producimos más, que es en invierno, consumimos menos, porque todo el mundo se va de vacaciones. En mayo se incrementa la producción de leche, en junio, en julio y agosto se incrementa la producción de carne, la producción de papa, la producción de todos los rubros. En la época pico del invierno, y el consumo baja porque hay vacaciones. En Brasil es al revés, en Brasil, en Argentina, en Uruguay es al revés. Las vacaciones comienzan en diciembre, 13 de diciembre, 10 de diciembre, hasta ahora febrero, después del carnaval. Entonces, ellos tienen adaptado de acuerdo a su forma de producción. Aquí no, aquí en la época de verano es cuando producimos menos y cuando consumimos más. Por ejemplo, en el mes de diciembre, la matanza de ganado se incrementó de alrededor de 120.000 el año pasado a 184.000 cabezas este año de diciembre. ¿Por qué razón? Ha habido un hueco en el pollo, un rompimiento, digamos, de la cadena de producción por algunas fallas en la producción de pollo en el país en el último trimestre del año, y eso hizo que el consumo se trasladara hacia la producción de carne de bovino, porque la carne de bovino en Venezuela es una de las más baratas, o casi la más barata de América Latina. Y además que es un país que tiene alto consumo de carne. Entonces, ese consumo... ¿Cuál es la situación en este momento, entonces? En este momento, cuando estamos hablando... En el momento del mes de enero y el mes de febrero, marzo, la situación del verano es más o menos unos niveles de producción de alrededor del 60%. En el país se sacrificaron el año pasado 1.890.000 cabezas de ganado de producción nacional, un consumo de 643.000 toneladas, que nos da un consumo de 24 kilos por persona a año, y se importaron o importó la industria privada, los mataderos afiliados a su frigo y a otras instituciones, alrededor de 470.000 animales para beneficio. Y en carne importada, despostada al vacío, más o menos la importación, si la llevamos a cabezas de ganado, está alrededor de unos 400.000 cabezas de ganado, con lo cual abastece el consumo. Mercal, Pedeval... Mercal, Pedeval, los programas sociales... Eso es el abastecimiento de esas instancias de distribución, se hace con producción nacional más importada. Se hace con producción nacional más importada. Sobre todo importada en este caso. Ahora, en algo que estamos trabajando, debemos trabajar en la producción de maute o de ganado joven, o mauto como se le llama en la zona sur del lago, para incrementar la producción. Y en ese sentido, es que estamos trabajando, vamos a hacer un programa este año, se incorporarán al país alrededor de unas 30.000 hembras para la producción de carne, que vamos a entregar bajo el esquema del Banco de Vientres de Fegaven, en lotes a productores, para establecer un crecimiento que comenzará el próximo año, alrededor del 3%, posteriormente 5%, y para en los próximos 7, 8 años, establecer más o menos los niveles de consumo, de acuerdo a los niveles de producción, siempre y cuando se mantenga sobre 24 kilos por persona al año.